Nosotros lo que estamos haciendo es una campaña en pro de generar, digamos, un poco de conciencia también por el tema del cuidado de los animales y demás. Y lo que estamos haciendo en este momento es recolectar telas que la gente nos pueda donar para hacer diferentes tipos de tamaños de capitas, venderlas y con la plata que hayamos producido ir comprando bolsas de alimento para donar a las distintas instituciones que en Bragado hay en pro de los animales. Está bueno, ¿no? Porque es un doble beneficio para los animales. Claro, sí. Nosotros lo que hicimos fue, como fuimos juntando distintos tipos de tela, hay tela que por ahí está en mejores condiciones y otras que no tanto. Entonces, las que fueron quedando más lindas fue las que destinamos a la venta, también al efecto de juntar plata para ellos. Y las otras que por ahí tienen una fallita o algo, o en su caso para hacer números, las otras también, se las fuimos dando a los perros, o que las tenemos separadas, para los perros de las asociaciones. Y nada, sí que andan con capitas rosas y celestes por todo. No, quedan re lindos. Y además, bueno, por supuesto también, consecuente del clima, o sea, ahora que se viene el frío, muchos de los perros que están, ya sean en la calle o en los distintos, bueno, en el predio, en la calle, en las casas de los perros barriales, esos que andan en las veredas y que son de todos, muchas veces uno por ahí tiene la intención de ayudarlos y por la gran cantidad que son, no podés ayudarlos a todos. Entonces, buscamos la manera de que dentro de nuestras posibilidades, dentro del tiempo que tenemos, darle una mano y llegar a la mayor cantidad posible. Esto, si bien es un granito de arena dentro de todas las cosas que se pueden hacer y de la gente que está trabajando, que está haciendo muchísimo, nosotros tratamos de, con esto, colaborar y así, por ejemplo, ir sacando nuevas ideas como para ver hasta dónde podemos, dentro de los horarios y demás, que más que nada eso es lo que más nos complica, ir ayudando. Y trabajan en red con las distintas asociaciones. Sí, nosotros como siempre nos mantenemos tecnológicamente por una cuestión de falta de un espacio físico. Nos manejamos con Facebook, como siempre, si bien etiquetamos a las asociaciones, siempre generalmente de los Facebook personales, ir publicando cada tanto los perros con las capas, o las capas solas, para que la gente vaya teniendo idea, vaya viendo, y también se vaya sintiendo un poco parte, porque hay mucha gente inclusive que dona y después nos preguntan cómo están yendo las cosas, y se van metiendo, hay otros que van vendiendo inclusive, entonces un poco, todos colaboran. Está bien. ¿Qué telas, qué tipo de telas se precisan? Nosotros en este momento, realmente lo que pedimos fue, por ejemplo, conseguimos mucho polar, y si no ropa. Por ejemplo, esto cuando tenés un buzo que no te sirve más, está roto, lo que sea, eso también lo usamos. Porque Cecilia... Claro, sí, tiene una parte ecológica también. Cecilia, que es la que está confeccionando las capas... Cecilia Tolosa. Exactamente, Cecilia Tolosa es la que está, pobre, haciendo el trabajo arduo. Ella nos hizo magia con todo, inclusive cuando fue cortando las telas, porque en primera instancia eran telas enormes, después cuando me hagan cachitos va cociendo retazos, es una cosa impresionante, así que no tira nada. Un poco de todo, ya sea ropa o tela. ¿Y el que quiera comprar una capita, cómo se puede contactar y cuánto cuestan? Las capas, los precios son súper económicos por una cuestión, bueno, al efecto de simplemente juntar fondos, pero salen entre 20 pesos y 50, no sé, dependiendo, por ejemplo, bueno, íbamos a agregar más tamaño porque nos quedamos chiquitas con los tamaños. Pero en virtud del tamaño del perro, más o menos, nosotros más o menos le vamos a poner el precio, pero igual no supera los 50, 60 pesos. Y la forma de contactarnos es por Facebook, a mi Face, Diana Barrado, si no, Sofía Funes y si no, Cecilia Tolosa, que son las tres chicas que están en este momento con esto, y si no, lo mismo por el Facebook de Voluntarios Animalistas Bragado. Lo mismo. Y después ustedes coordinan la entrega, digamos. Claro, la entrega sí, la coordinamos. Bueno, otra vez, por no tener un lugar. No, pero además también está bueno porque por ahí hay mucha gente que nos contacta, que o está trabajando o está saliendo del trabajo o tiene horarios complicados, entonces sí o sí lo coordinás. Por ahí no hay mucha gente que quede como a pasar, entonces pasamos nosotros. Vamos haciéndolo más o menos a menos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!